El Parque Ecológico Lago de Texcoco tiene una superficie de 14.300 hectáreas que representa el 5% del Valle de México, por lo que se considera como uno de los parques urbanos más grandes del mundo, ya que es equivalente a 17 veces el bosque de Chapultepec y 41 veces el Central Park de Nueva York en Estados Unidos. De acuerdo a las autoridades, el Parque Ecológico Lago de Texcoco registra un avance de casi el 80% con una inversión de 4.900 millones de pesos, generando más de 6.000 empleos y se espera terminar en el primer semestre del 2024, y una vez abierto al público podrá recibir cerca de 8.7 millones de visitantes al año. Actualmente el Parque Lago de Texcoco se está llevando a cabo por las empresas mexicanas Grupo ICSA y Regiomontana de Construcción y Servicios por sus siglas REXA, cuyos trabajos se enfocan en el área deportiva con 260 hectáreas, equivalentes a 40 veces el Estadio Azteca, así como las áreas culturales y recreativas, gimnasios, un centro de visitantes, jardín central, acceso y vialidades, ciclovía de casi 10 kilómetros, pistas de patinaje, andadores y 8 miradores. Además de 22.5 hectáreas de barreras de rompevientos, 6.7 hectáreas de humedales y un vivero de 10 hectáreas donde se cultivarán 5.5 millones de piezas de vegetación para la restauración del suelo. Asimismo en conjunto con la Comisión Nacional del Agua se realiza la rehabilitación de los cuerpos de agua como el Lago Nabor Carrillo, Cuenca Superior Laguna Salapango, Texcoco Norte y 260 hectáreas de la Ciénega de San Juan, con lo que el parque beneficiará a 12.5 millones de habitantes de los municipios de Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec en el Estado de México, al igual que a los habitantes de la Ciudad de México. Por otra parte el Gobierno del Estado de México está preparando un proyecto de movilidad para la creación de tres rutas hacia el Parque Ecológico Lago de Texcoco que partirán desde Pantitlán, Tezoyuca y Ciudad Azteca. Buenas tardes, soy el ingeniero Francisco González López, gerente de proyecto INREX. En esta ocasión estamos viendo el avance que tenemos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, tenemos un avance del 70% del proyecto y nos encontramos en la parte de acabados y equipamiento. En la plataforma número 19 estamos colocando lo que son los pastos sintéticos acabados en las gradas que nos encuentran en mi espalda, tanto la flanta danzante, todo lo que vienen siendo mobiliarios y paisajismo. En la plataforma número 23, que es una cancha de fútbol americano con medidas profesionales, nos encontramos colocando lo que es el pasto sintético, los acabados en las gradas y el equipamiento de los coscos comerciales. En la plataforma número 24, que es una plataforma de ejercicios, se encuentra colocando el pasto sintético acabados en todas las áreas de plazoletas y el gimnasio interior. Y la plataforma número 24, prácticamente terminada, estamos haciendo el equipamiento en los baños y lo que es la parte de paisaje. Toda esta obra beneficiará a tres municipios importantes del Estado de México, que viene siendo el municipio de Tecatepec, el municipio de Nezahualcóyotl y el municipio de Tezco. Esta obra se trabaja con un alto grado de calidad, como lo que construimos en Rexa, construyendo a México. Cabe mencionar que al declararse como área natural protegida en marzo del 2022, se contribuyó a garantizar el bienestar del hábitat de más de 250 especies de flora, más de 370 de fauna y más de 10 especies de hongos y musgos de las cuales 48 están bajo alguna categoría de protección. También es hogar del 60% de las aves del Estado de México y es refugio para especies de aves migratorias. En la zona se podrá realizar investigación científica, monitoreo ambiental, turismo de bajo impacto ambiental, actividades como pesca y agricultura, restauración de ecosistemas, reintroducción de especies, control de especies invasoras, además en el área no se autorizará la fundación de nuevos centros de población ni de urbanización de tierras ejidales. La esencia salina de los suelos de la recién decretada Área Natural Protegida Lago de Texcoco ha permitido que desde la época prehispánica se produzca sal de tierra. En Nexquipayac, municipio de Atenco, esta actividad artesanal se transmitió de generación en generación. Sin embargo, debido a la urbanización y al inicio de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las salineras de la comunidad fueron desapareciendo. Actualmente, don Maximino Nopatitla es la única persona que extrae la sal de tierra de esta zona, evitando que esta actividad ancestral desaparezca. Para su producción se recolecta la tierra fuerte del lago de Texcoco, es decir, aquella que es altamente salitrosa, y se preparan las pilas elaboradas de montículos de tierra. Sobre la tierra se pone una malla o costal y se vierte agua hasta llenar la pila. Se cubre con una lámina y después de unos días se recolecta la salmuera. La salmuera se pone sobre una paila, un comal grande y profundo, donde se calentará hasta que esta se cristalice y se evapore toda el agua. La sal cristalizada se pone a escurrir sobre costales hasta que pierda por completo la humedad. Una vez seca la sal, está lista para su consumo. Su producción se realiza entre septiembre y febrero, que es la temporada donde no hay lluvias, y se caracteriza porque no contiene yodo. Además de la conservación de la riqueza natural, la protección del lago de Texcoco contribuye a rescatar las actividades productivas que forman parte de su patrimonio biocultural y que contribuyen al bienestar de las personas de esta región. Nativa del lago de Texcoco, el alga espirulina es un alimento que se ha cultivado en México desde la época prehispánica. Actualmente, dentro del área natural protegida del lago de Texcoco, se sigue llevando a cabo esta actividad de manera artesanal y sustentable, gracias a las comunidades de la zona. Yo trabajo dentro del lago de Texcoco desde hace 45 años. Mi trabajo ha consistido, sí, en sacar los recursos naturales. La alga espirulina se sabe, tanto junto con el agua ucle, que son productos que descubrieron los aztecas, que tiene un promedio de un 64 o 67 en proteínas. Yo la consumo, pero en una forma natural, porque yo la trabajo, yo hago todo el proceso, la pesco, la atiendo en ayates, porque es la forma artesanal, después quito la hojuela, la mando a moler. Está siguiendo las tradiciones, y sé que estoy haciendo un producto 100% natural, que no tiene químicos, y sé que estoy consumiendo algo único. El alga espirulina es una opción alimentaria importante por su alto contenido proteico, vitaminas y antioxidantes que favorecen al sistema inmunológico. Su producción no solo beneficia a la conservación biocultural de esta emblemática zona que nos da identidad, sino a las familias que realizan esta actividad. Hay que darle a conocer más que nada a la juventud, que tenemos cosas todavía alimenticias, con muchas propiedades, por la experiencia que tenemos con trabajar dentro de lo que es el lado de Texcoco. También podemos apoyarlos, con el conocimiento, con la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros también podemos apoyar. Ojalá hubiera gente que se interesara y que no se perdiera más que nada con esta cultura, con esta historia que se ha venido pasando de generación en generación. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sigue trabajando para resguardar y cuidar las áreas naturales protegidas, de la mano de las comunidades, impulsando el aprovechamiento de los recursos naturales y el trabajo local para el beneficio y bienestar de las y los mexicanos. Nos dedicamos a la actividad productiva de diversos cultivos. En este momento nos dedicamos a colaborar junto a áreas naturales protegidas en el desarrollo del programa de nivelación para las parcelas de los ejidatarios, buscando mejorar las condiciones de estas parcelas. Desde que estábamos participando en la campaña de Yo Prefiero Lago, bosquejamos varias necesidades y requerimientos para la mejora de la actividad productiva dentro del ejido de Atenco y las demás áreas en las que estamos trabajando. Una de ellas fue la mejora de las condiciones de nivelación y para esto se consideró la necesidad de los implementos. Es a través de áreas naturales protegidas la que se encargó de generar el recurso para poder acceder a una máquina de nivelación y pudiéramos implementar este proyecto. Hay varios beneficios. Algunos son beneficios económicos y algunos son beneficios ambientales. El beneficio ambiental primero es una mejor distribución del agua que llueve que en el lugar en el que llueve se puede infiltrar o favorecer para los cultivos que se llevan a cabo en las parcelas. Y se disminuye en un 60 o 70% la cantidad de agua que se utiliza. Y el beneficio económico finalmente es la reducción de los costos de producción. Entonces tiene dos beneficios. Una menor huella hídrica para la obtención de nuestros cultivos y una menor inversión económica para el suministro de río. Agradecer a áreas naturales protegidas el que hayan facilitado que los compañeros tengan acceso a la nivelación. Comentar que hay ahora una gran inquietud de parte de diversos compañeros por poder ser beneficiarios de estas nivelaciones en virtud de que el agua es un bien cada vez más escaso y que no tenemos y que requerimos hacer unos eficientes. Yo llevo 45 años trabajando aquí en esta parte. Mi trabajo consiste en la recolección del agua ucle, el tequesquite, la alga esterulina, la artemia, el huevo de la artemia, yo desde que tengo uso de razón y mis abuelos me lo platicaron, pues más o menos un 95% de la comunidad de Santa Isabel y Estapan se vivió de este tipo de recursos, más del agua ucle y que ha venido pasando de generación en generación. A mí pues me enseñó uno de mis hermanos, mi hermano el mayor, me empezó a decir cómo se hacía este tipo de trabajos, me gustó y pues dije aquí me quedo. Primero que nada, para la recolección del agua ucle debe de ser en época de lluvias, que es cuando el mosco está en desove y podemos hacer una poca más de recolección. Lo debemos de dejar únicamente de 14 a 15 días aquí dentro del agua. Si nosotros lo dejamos ya pasando de 15 días, empieza a eclosionar el huevecillo y a lo mejor vamos a sacar la mitad de bueno, la mitad de malo, pero ya no lleva la calidad que debe de tener. Yo lo saco así de esta manera como se ve la rama, se tienden, esperamos a que se sequen y en una manta lo tallamos para que caiga el huevecillo porque así húmedo no lo vamos a poder quitar. Debe de estar completamente seco. Es una vida que nosotros tenemos acá, es una costumbre, trabajando, trabajando así estos productos que damos ocho. A nosotros ahorita sí nos convino mucho que esto sí se haya convertido en área natural protegida. El lago de Texcoco es único en el mundo y pues hay mucha gente que dice bueno, pero ¿por qué es único? ¿Por qué? Por su salinidad, no hay de más. Es la salinidad la que le da la calidad a todo el tipo de productos que hay. El agua ucle es un producto que tiene bastante proteína, pero si la gente no la conoce, si no hay difusión, pues no la vas a vender. Entonces que se necesita crear conciencia en la gente y que lo conozcan. La juventud que lo vaya conociendo y que sepa los valores nutricionales que tiene el agua ucle y que tienen las cosas que sacamos nosotros aquí del lado de Texcoco para que nosotros podamos seguir teniendo trabajo y seguir cultivando esta cultura, esta historia. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!